La gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo, Hijo de Dios e Hijo de María, dolorosa, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como suya. María la Virgen acompañó siempre a Jesucristo durante toda su vida. Desde su concepción, desde que aceptó el riesgo de ser madre soltera, desde que al octavo día de nacido se le profetizó que una espada atravesaría su corazón hasta la cruz. María se mantuvo fiel acompañando todos los padecimientos de su hijo. Pero no son los de su hijo, porque al pie de la cruz, como lo recuerda hoy esta escena del Evangelio, en la persona de Juan el discípulo amado, María ha querido también compadecerse de todos los padecimientos de los hijos e hijas de Dios esparcidos por la tierra. Por tanto, cuando nosotros a veces nos sentimos solos y agobiados bajo el peso de nuestras propias cruces, se nos olvida de recordar que junto a nosotros, en este nuevo Calvario, que junto a nuestras lágrimas, cuando sudamos gotas de dolor como Cristo, en nuestro propio Getsemaní, siempre está María junto a nosotros. Siempre ella nos lleva hacia su regazo, siempre nos enjuga el rostro, siempre nos acuna como cuando éramos pequeños, porque es la mejor de las madres. A esa Virgen que junto a su hijo sigue siendo solidaria del dolor, a ella le pedimos que no permita que nos separemos de ella y que nos mantengamos por medio de María, muy cerca de Jesucristo el Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti, Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es fiel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias por ver el video.